Es muy importante y es muy grato también resaltar que la memoria de la Cámara es la memoria prácticamente de todo el desarrollo empresarial y comercial del departamento del Cauca. En el libro aparece no solo la fundación de la Cámara de Comercio, que inicialmente se llamaba de Popayán, posteriormente en los años 30 va a cambiar a Cámara de Comercio del Cauca. En el libro se abarca la década de los 40, la década de los 50, que es la época de la violencia política en Colombia. La Cámara es un gestor de paz en medio de toda esta ola tan terrible que sacudía a Colombia de violencia. En los años 70, cuando aparece la primera edificación que es propia de la Cámara de Comercio, los años 80 y la destrucción de la sede de la Cámara de Comercio. A finales de los años 80, la adquisición de esta casa es importantísima, no solo para la Cámara, sino para la ciudad de Popayán, porque este lote es uno de los lugares fundacionales de la ciudad de Popayán y uno de los lugares y de las instancias históricas de la ciudad de Popayán. Posteriormente, la llegada de las tecnologías de la Internet y, por supuesto, como la Cámara de Comercio, ha apoyado diferentes sectores de la economía, no solamente a través de proyectos, sino a través de diferentes elementos y apoyo social para sacar poco a poco esta región. Entonces, registrar todo esto, registrar estos 100 años de historia, para mí como historiador y como comunicador social, pues es muy importante y cobra mucha relevancia en el sentido de que también se está haciendo no solamente historia de una institución, sino de un departamento, departamento de más que aprecio y del que soy originario.